¿Sabías que la autoridad de la Biblia viene directamente de Dios mismo? La Biblia no es sólo un libro común, es una obra divina inspirada por el Espíritu Santo, esencial para tu vida espiritual. Al entender esta verdad, descubrirás cómo vivir una vida plena y equipada para toda buena obra, Dios y su santidad consumidora. Y además, descubre la sorprendente verdad sobre la quieres saber por qué dos personas pueden leer la misma Biblia y tener experiencias totalmente diferentes. Prepárate para explorar versículos poderosos que revelan la justicia implacable de vida después de la muerte y el juicio final. Únete a nuestra comunidad de fe y transformación. Dale me gusta al video y suscríbete para estar al tanto de los próximos mensajes inspiradores. El origen de la palabra autoridad viene de autor, lo que significa que la autoridad de cualquier obra deriva del autor. El autor es quien confiere autoridad a su creación. Para nosotros es evidente quién es el autor de la Biblia. De acuerdo con 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea completo y esté completamente preparado para toda buena obra. La Biblia es la palabra y la verdad de Dios, siendo el camino para que todo creyente sea completo y equipado para toda buena obra. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y así la autoridad de las Escrituras es divina. El aspecto más notable de la Biblia es que el Espíritu Santo es su autor y para comprenderla es necesario el Espíritu Santo, pues se trata de un libro espiritual y no puede ser leído como cualquier otro. El Espíritu Santo es quien nos permite experimentar las cosas espirituales de Dios, por eso dos personas pueden leer la Biblia y tener experiencias completamente diferentes. Hoy quiero examinar cuatro versículos bíblicos impactantes y provocativos. Primer versículo, Gálatas 6, 7 dice, No se engañen, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Es común encontrar supuestos cristianos que afirman ser hijos de Dios, pero son lobos con piel de cordero. Dios conoce a estas personas y la calidad de sus obras. Es fácil engañar a otros y obtener elogios, pero Dios sondea cada corazón y recompensa a cada uno de acuerdo con sus acciones. Puedes engañar a los hombres, pero no puedes engañar a Dios. Al principio de la Biblia, en Génesis, somos confrontados con la realidad de que ningún pecado ocurre fuera de la vista del Señor. Vemos el pecado de Adán y Eva, y aunque parece que Dios no estaba allí, Él estaba observando. Debemos recordar que Dios siempre nos está observando. Gálatas 6.7 refuerza esto. No se engañen, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. No puedes estar constantemente enojado y esperar vivir en paz. Si siembras ira, no cosecharás paz. Si plantas odio, no tendrás felicidad. Somos hoy lo que plantamos ayer, y seremos mañana lo que plantamos hoy. Si eres cruel, la crueldad volverá a ti. Si eres misericordioso, recibirás misericordia. No se puede plantar zanahorias y cosechar tomates. Esto es válido tanto en el reino físico como en el espiritual. Dios opera de esta manera también en relación con el perdón. Solo seremos perdonados si perdonamos a los demás. Segundo versículo, Hebreos 9.27. Y así como a los hombres está ordenado morir una sola vez, y después de esto, el juicio. El mundo en el que vivimos es transitorio. Dios nos ha designado para vivir una vez, y este versículo nos recuerda que nuestros días están contados. Debemos controlar la manera en que vivimos, pues este versículo también destaca lo que viene después de la muerte. No podemos darnos el lujo de vivir de manera irresponsable. Tercer versículo, el Salmo 90.12, nos enseña a contar nuestros días para que podamos aplicar nuestros corazones a la sabiduría. Nuestra eternidad será determinada por la manera en que vivimos en esta vida. Nadie sabe cuándo Jesús regresará o cuánto tiempo tenemos en este mundo. Debemos vivir cada día para la gloria de Dios, con la gran comisión en el centro de nuestras vidas. Nuestro lema debe ser vivir con la conciencia del cielo, lo que nos restringirá cuando queramos hacer cosas indignas de nuestra fe. Cuarto versículo, Hebreos 12.29, nos recuerda que Dios es un fuego consumidor. Esto no significa que Dios sea severo e inflexible. Él es amoroso y gentil, pero también es santo y detesta el pecado. Debemos servirle con reverencia y temor. Quinto versículo, Apocalipsis 21.3, dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, pues con ellos habitará, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios. Imagina un lugar donde el Espíritu de Dios desciende entre los humanos y permanece con ellos, un lugar sin preocupaciones donde todos los problemas son resueltos. Ese lugar es el cielo. Veremos a Dios cara a cara y seremos transformados, dejando nuestros cuerpos mortales. Él habitará con nosotros y seremos como Él. Juan ve una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, simbolizando la presencia de Dios con los santos eternamente. Esta nueva ciudad es descrita como una novia preparada para el matrimonio, simbolizando la belleza y la gloria de ese lugar. La Biblia está llena de versículos que cambian nuestra perspectiva de vida, recordándonos la importancia de vivir para la gloria de Dios. Es decir, la autoridad de la Biblia es establecida por su origen divino y por la inspiración del Espíritu Santo. La autoridad no reside sólo en las palabras, sino en su autor supremo, Dios. Este entendimiento es fundamental para todos los creyentes, pues revela la profundidad espiritual y la relevancia de las Escrituras en nuestra vida diaria. Los versículos que estudiamos hoy nos desafían a reflexionar sobre nuestras acciones y la manera en que vivimos. Gálatas 6.7 nos advierte sobre la inexorable ley de la cosecha espiritual. Aquello que sembremos, cosecharemos. Esto debe llevarnos a una introspección honesta y a una corrección de curso, si es necesario. No podemos sembrar odio y esperar cosechar amor, así como no podemos sembrar pecado y esperar cosechar la bendición de Dios. Nuestra vida es un reflejo directo de las semillas que plantamos a lo largo del tiempo. Génesis nos recuerda la omnisciencia de Dios. Nada escapa a su mirada atenta, ni siquiera los actos cometidos en secreto. El pecado de Adán y Eva nos muestra que Dios está siempre presente y consciente de nuestras acciones. Esta vigilancia divina es un recordatorio constante de que debemos vivir de manera justa y santa, conscientes de que cada acción tiene sus consecuencias. Hebreos 9.27 nos confronta con la realidad de la mortalidad humana y del juicio venidero. Nuestra vida es breve y cada día es una oportunidad de vivir para la gloria de Dios. Debemos ser prudentes y sabios en nuestras elecciones, recordando que nuestra eternidad está en juego. El Salmo 90.12 nos exhorta a contar nuestros días para que podamos desarrollar un corazón sabio y vivir de manera que agrade al Señor. La expectativa del retorno de Cristo debe moldear nuestra conducta diaria. Vivir con la conciencia del cielo nos ayuda a evitar comportamientos que deshonran a Dios. Hebreos 12.29 nos alerta sobre la santidad de Dios y la seriedad del pecado. Debemos acercarnos a Él con reverencia y temor, conscientes de su santidad y justicia. Apocalipsis 21.3 nos da una visión gloriosa del futuro. Un futuro donde Dios habitará entre los hombres, donde no habrá más dolor, tristeza o muerte. Este es el destino final de los creyentes, vivir eternamente en la presencia de Dios, en un lugar de perfecta paz y alegría. La Nueva Jerusalén representa la culminación del plan redentor de Dios, donde Él será plenamente accesible y nosotros estaremos en perfecta comunión con Él. Estos versículos nos desafían a alinear nuestras vidas con los preceptos divinos y a vivir con la eternidad en perspectiva. Que podamos ser encontrados fieles, viviendo para la gloria de Dios y aguardando ansiosamente el día en que estaremos cara a cara con nuestro Creador. Y bien, pudiste darte cuenta de cómo la Biblia es mucho más que un simple libro. Con la inspiración del Espíritu Santo, se convierte en una herramienta esencial para nuestra vida espiritual, revelando la justicia de Dios y preparándonos para toda buena obra. No te engañes, la forma en que vivimos nuestras vidas aquí determinará nuestra eternidad. ¿Quieres continuar este viaje de descubrimientos y profundizar aún más tu conocimiento? No pierdas la oportunidad de ver nuestros próximos videos, donde exploramos verdades sorprendentes y transformadoras de la Biblia. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Deja tu like, comparte con amigos y familiares y comenta abajo tus reflexiones y dudas. Tu interacción es crucial para que continuemos trayendo mensajes poderosos que pueden cambiar vidas. Vamos juntos a crecer espiritualmente y a difundir la palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!